Bueno, aquí estamos, en la Casa del Pueblo, en el patio de Cáucas, vamos a ver, vamos a entrar a ver, aquí en el patio de la Casa del Pueblo, con sus palmaras, a ver todos los sábados, hay un baile, no aquí, sino en el otro salón. Estas palmaras, no las he visto yo nunca, están guapas, aquí todos los sábados, bueno aquí no, en el otro salón, como he dicho antes, hay baile, y entonces, está guapo esto, con sus palmaras, a ver, A ver, a ver, te digo, a palmaras, ahora el baile, Pep, todo, Paco, ahora el baile, a la once, a la once baile, en la Casa del Pueblo. ¿Qué? ¿Qué? Aquí está, ahí, cantante, cantante la que hay baile, bueno, música, es... Estos, dale. Te la he podido ver, te la invitación. Hola. Ah. Hola. Hoy, a las, de las cinco a las ocho tenemos la, la inauguración, se lo va a dar. Ah, más bien, por que nada. Por aquí te dejo. De las cinco a las ocho, hay, una, como me dedico, cerveza, salsa, lo que sea. Vale. A ver, 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 No, yo no puedo, yo está acá de ver. ¿Quieres que ha picado, no? Sí. Mira. Voy a ver la rosalla. Bueno, nada, aquí lo dejo. Vamos, bueno, en esto, la pantalla, aquí, aquí lo dejo, con la palmaras. Está guapa la palmaras. Ah, ya, 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 ya